¿Cómo se dice perro en inglés? Perrey ¿Perrey? Perrey ¿Y cómo se dice tienda? ¿Tienda? Tiena agua A ver, dime, yo quiero comer pan en inglés Comer un pan y un Bueno, muchas gracias comadito, ya te puedes ir ¿No estás borracho, ah? No, ¿qué ha pasado? Mi amor, de mi alma Mi vida, eres mi chiquita hermosa Hermosa, mi amor ¿Estás pedo, mi amor? Te amo ¿Estás pedo? Te amo ¿Qué vas a comer? A ti, chiquita No, ¿qué vas a comer ahí? Te amo, chiquita ¿Y qué tienes ahí en el plato? Tus labios, hermosa Estás hermosa A ver tus ojos Te va a chupar el burro Luis, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Te va a chupar el burro Dime, ¿qué es eso? Carne de azúcar ¿Qué? ¿Cómo es esa? Te va a chupar el burro ¿Cómo es la carne de azúcar? De ti, de ti ¿Cómo te llamas, amigo? Me llamo Gustavo Match Bunny ¿Cuántos años tienes? Treinta ¿Y dónde vives? Pues ahorita no lo quiero decir Porque el atropellamiento Me acaban de atropellar Este... Pudiera ser una farsa Este... Ya vi que no Lo corroboré Porque pudieran traer gas Para dormirme inmediatamente Y hacerme pasar por inconsciente No lo hicieron Sí me dieron la muestra De que se puede Este... Sí confío Creo que el que me atropelló Es este taxi Estoy tratando de hacer Las paces con él No quiero que le salga caro La situación económica Es muy difícil Yo también venía descuidado Venía practicando Una técnica Una técnica de defensa personal Este... Que era... Y lo admito Lo admito Estaba caminando Nada más mirando Con un solo ojo Y estaba tratando De agudizar mis oídos Creo que avanzó Demasiado rápido El primer coche En lugar de esperar Y avanzar con toda la fila De los demás coches Porque cuando me... Eh, ya vas a salir, chery Buenas noches No hay, no hay compadre No hay nada ¿Qué? Chéve No hay nada Me quieren echar la luz ¿Estás trabajando, no? Manda un saludo a la banda Dijo No, coa pinche banda Pues si no ¿Quieres juntarte? ¿O qué otra? ¡Ah, güey! ¿Te haces pa allá No, te hago pa diablo, cabrón? Si yo quiero ser pa televisas, cabrón ¿O quieres que te haga pa allá, cabrón? ¡Ándale, güey! ¡Ándale, güey! ¡Ándale, güey! Ya, al menos me estoy amenazando ¡Ay, güey, güey! Ya, vayas, chery No, yo no me voy a ir Hasta que me pague los pinches de embates Ya no le voy a dar nada No, coa pinche Que no me va a dar ni madre, güey Ya, vayas, chery No, ni merga Eh Ni verga, güey Eh No me esté gritando la pinche madre Eh ¿Y usted qué? ¡Ah, cabrón! ¡Este está bien, cabrón! No me esté gritando la pinche verga Y dé, dígame dónde está la pinche para irme Y déme los pinches de embates Eh, ¿ok? La pinche mamey No me va a estar tomando para ir A los otros pinches, tú eres que le tumban A la verga, si que es un puto de gas ¡Jálate, perro! ¡A la verga me vale, verga, perro! ¡Jálate, güey, tu puta verga!